En mi Corea mental hay un bloqueo bestial y desde mi ciudad solo a veces recuerdo a mi sur Así es mi identidad, muñecas rusas que no acaban jamás un laberinto irreal donde solo una voz me guió Eras tú, querías mostrarme al exterior Ilusionista, un gran error Dijiste nadie escucha aquí y aún menos nos ven Si siguen ignorándonos van a saber Que un día atacaremos en forma de alud Porque nos cuesta tanto cambiar Y generé más tensión y veinte nudos de inaudita opresión Cuando empecé a notar un deseo inhumano hacia ti Busqué las ganas y también un plan Romper mis diques de seguridad Pero antes de decidirme hablar Yo elegía un vuelo raso para huir de tu radar Mi mecanismo de horror Volvió a incluir mi intención Intuyo que si hablo va a ser de una vez Y tanto que aguantaba si no lo haré bien No pongo de mi parte ni aporto más luz Porque me cuesta tanto cambiar de actitud Como un sueño fatal Quisiera explosionar Millones de sonidos Que pudieran ampliarte un gracias Sería un gran paso más Para la humanidad Buscar mi cara oculta a los demás Será que tú Será que tú Será que tú Vas a que tú Es como cuando sueñas que nadie lo atreve Y sigues dando pistas por si alguna vez Y sé que no funcionará si estamos sin ser El hambre invisible es su escudo de pie El hambre invisible es su escudo de pie El hambre invisible es su escudo de pie